de la presentación a nivel nacional sobre temas fundamentales para los sanjuaninos. Uno de ellos, proyectos que se puedan llegar a dar con la minería, por ejemplo. Bien. Nosotros el lunes estuvimos con los productores de Hachal, que hicieron un corte el día lunes y el día martes, y que hasta el día de hoy no fueron recepcionados por las autoridades, por concejales, intendente, y que en ese momento se charlaba y de cualquier momento venían para la capital. Nosotros estamos de acuerdo con ellos. Nosotros opinamos de que no se le puede dar licencia a proyectos megamineros que van a utilizar el doble, que ya anunciaron en su informe de impacto ambiental para José María, en un contexto de crisis hídrica, proyectos megamineros que van a utilizar 10 veces más que lo que utiliza de agua veladero. Pero medios locales, más allegados al gobierno, al gobierno provincial, anunciaron de que iba a utilizar 47% más de lo que había anunciado en el informe de impacto ambiental José María. Eso fue una alarma para los productores y para toda la población, porque uno se termina preguntando en Iglesia, en Iglesia y en Hachal, la izquierda fue tercera fuerza, alcanzamos casi el 10% con una propuesta antiminera. Entonces empieza a haber una experiencia de sectores en los poblados megamineros de que empieza a haber que la minería no era lo que habían contado que iba a ser, porque ahora es una cuestión de vida o muerte, ya hoy falta agua. Había una localidad en San Isidro que estuvieron ahí en el corte, que estuvieron 11 días sin agua, 11 días sin agua. Entonces nosotros opinamos de que un primer proyecto que queremos llevar, inclusive los productores nos decían que el problema que propone el gobierno de los pozos de agua no era solución, porque el problema está más arriba. El problema está en la violación de la ley de glaciares, la utilización de los glaciares por parte de las megamineras para tener agua, le quita caudal de agua y recursos a toda la población y a los productores. Nosotros estamos de acuerdo en eso, estamos de acuerdo en defender la ley de glaciares y estamos de acuerdo en que no puede prohibir la megaminería, no somos antimineros, pero tener como eje productivo la megaminería, como lo está planteando el gobierno, sin controles por parte del Estado, es directamente anti la población y anti los productores. Bien, y en cuanto a esto evidentemente que está relacionado con la crisis hídrica, ¿qué necesitaría San Juan para pasar de esta crisis hídrica, para sobrepasar para el productor principalmente y obviamente para el San Juanín? Y lo que quiere el productor es que la megaminería deje de utilizar el agua del deshielo, de la montaña. Quiere que se deje de utilizar esa agua para de esa forma poder utilizar. Ellos nos explicaban que el agua de los pozos, la pueden utilizar ellos, pero eso significaría que le quita caudal a otro productor, que se quitarían el agua entre ellos mismos. Entonces planteaban ellos también una problemática que es la de que iban a tener tres días de riego y 180 días sin riego y que en esos 180 días tenían que aguantar sin nada de agua las plantaciones. Entonces hay una perspectiva de que posiblemente haya menos cosecha, ya lo estaban planteando para abril, para marzo, entonces es un peligro. Por eso es de inmediata aplicación, nosotros vemos que de inmediata aplicación que deje de funcionar la megaminería, que los yacimientos que en este momento están utilizando miles y miles de litros de agua y que esa agua en vez de utilizarla para la megaminería vaya para la producción y para la población, para nosotros es una medida que se tiene que aplicar ya. Porque se termina llevando una situación en donde o es el agua para la megaminería o es para la población. Y nosotros estamos diciendo que ahora se está planteando esto para febrero, va a ser más complicado. Por eso, inclusive, es algo que nosotros no lo decimos solo la izquierda, también lo dice la ONU, en el sentido de que toda producción industrial, como la megaminería, si no se reduce su producción de dióxido de carbono o si no para completamente, el calentamiento global va a seguir estando. La sequía es producto del calentamiento global. Los cambios drásticos de clima, de que haya tanto calor, días de elevadas temperaturas, después frío, en otras regiones que haya inundaciones incontrolables, con lluvias, que tengan una cantidad de litros de agua tremenda que nunca se vio, es producto del cambio climático. Por eso pensamos que la megaminería es una de las actividades industriales que generan el calentamiento global y que si no se la para, como dijo la ONU, estamos citando a la ONU, ni siquiera un periódico de la izquierda. Como dijo la ONU, en el 2050 vamos a empezar a tener un mundo totalmente distinto con menos recursos de agua, en los cuales lo que los va a sufrir va a ser tus hijos, mis hijos, los nietos, las próximas generaciones. Claro, Cristian, y con respecto al productor, obviamente lo que necesitan es agua, pero para la producción local, las producciones regionales, en cuanto a la diferenciación que existen con otras producciones de San Juan, principalmente la vitivinicultura, ¿qué se necesita? ¿Qué proyecto se podría trabajar para beneficiarlos a ellos? Y nosotros pensamos que tiene que haber créditos blandos para los productores para que puedan tener acceso también a poder producir. Pero en este momento el principal problema que están teniendo los pequeños productores es el agua, porque un hectárea, dos hectáreas, una porción de tierra que no tiene agua, hoy en día se le plantea a ese productor que en esos 180 días que no va a tener agua, si no tiene cómo producir su pequeña producción, lo tiene que vender. Claro, más allá de las políticas que se den, si no tiene cómo... Más allá de las que le demos subsidios, por ejemplo, le podemos dar un subsidio para comprar las bombas de agua para sacarle los pozos, pero si eso va a ser cada tres días de riego y después 180 días no va a tener agua por la faltante de agua, no va a terminar la solución de fondo. Lo que ellos nos plantean es la necesidad de tener agua, porque supongamos que lo tiene que vender, el campo no tiene la espalda suficiente para poder soportar los 180 días de agua, sin agua, perdón, ¿no? Tenga que vender su campo, ¿a quién va a querer comprar un campo en donde no puedas plantar nada porque vas a tener tanto tiempo de sequía? Yo creo que es una problemática para resolver ya, ¿no? El tema del acceso y poder agrandar, no sé si esa es la palabra, pero sí que se garantice un mayor caudal de agua para la producción. Bien. Cristian, ya para ir terminando, decile a la gente que te está viendo en estos días previos, como decíamos a las elecciones generales, ¿por qué de votar a la izquierda y no a otro partido? Bueno, nosotros opinamos de que desde la izquierda hay distintas herramientas que por un lado la derecha viene avanzando con distintas expresiones y que el frente de todos no termina de ser una herramienta para enfrentar a la derecha. Nosotros opinamos que inclusive dentro del frente de todos hay distintos componentes de derecha que terminan aplicando ajuste contra los trabajadores. Y las tres listas que hoy están en el panorama provincial, tanto Consenso y Chihualasto, Juntos por el Cambio, el Frente de Todos, están de acuerdo en poder acordar con el FMI ahora en los próximos días y poder seguir garantizando los pagos de la deuda externa. Eso, ¿cuál es la letra chica de los acuerdos con el FMI? Lo que viene pasando hasta ahora del acuerdo que hizo el gobierno de Macri. Hay ajuste hacia la clase trabajadora, mayor flexibilización laboral, mayor flexibilización previsional, mayor ataque a los jubilados, a los pensionados, mayor ataque en las formas de trabajo, en la precarización, que esa es la receta que se viene aplicando desde la dictadura militar para acá, que siempre se fue avanzando en ese tipo de recetas. Por lo tanto, de las cuatro listas, la única lista que propone tener una soberanía económica, una independencia política del país, ir hacia una industrialización, priorizando el trabajo y priorizando a los trabajadores, es el Frente de Izquierda. Por eso, le volvemos a decir a los votantes, a los que están descontentos, al que está desilusionado con el Frente de Todos, de que no es la herramienta, de que se anime a cambiar por izquierda, de que vote trabajadores, de que vote políticos que no se hagan millonarios, que no tengan una carrera política donde empiecen en el Congreso y terminen en los negocios privados con el Estado, y que se animen que la izquierda ahora, nosotros nos proponemos ser protagonistas del escenario político provincial. Bien, bueno, Cristian, te agradecemos entonces por tu visita, y bueno, deseamos muchos éxitos en estas elecciones generales a toda la izquierda. Gracias, gracias a ustedes por el espacio, siempre nos estuvieron invitando, muy bueno, y le agradecemos un montón el espacio y los minutos que siempre nos dieron. Bueno, muchas gracias, Cristian. Gracias. Muy bien, pasaba por nuestros estudios, Cristian Jurado, representante, candidato a diputado nacional por la Izquierda Unida, pero volvemos a...